En 2019 Ryzen mostró una tostadora, pero resulta que todo era una broma, así que decidí hacerla yo mismo. Después de horas de trabajo, conseguí la estética y la electrónica, pero quedaba una cosa más, y era la mecánica. Y es que la tostadora Razer hacía las tostadas con el logo de Razer, algo que al final conseguí. Lo más importante es que aprendí que si te propones algo, lo puedes lograr.